¡Gracias! Gracias, gracias porque lo que hemos visto hace un rato en esta plaza es que quizá os han robado a siete chavales, pero no os han robado a dignidad. Así que muchísimas gracias. La pura exageración de la acusación. La justicia era insostenible en estos momentos. Con ETA actuando, con la judicatura todavía en el plan militante, todo es ETA, etc., probablemente estas acusaciones hubieran seguido su curso. Hoy día ya el ambiente ha cambiado, la situación es otra, y en frío, pasado el calor en que la justicia punitiva ve otra oportunidad para mostrarse ejemplar, se da cuenta de que no puede sostenerla. Habían apuntado demasiado alto y necesariamente fallaban el tiro. Bueno, en inglés, azerraldía, pero no es así. ¡Buenos días! y nos han dado las cosas que nos han dado a la defensa, y nos han dado a la justicia y defensa. No hay que ser el camino, 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 no hay que ser el camino. Un abrazo porque después les robaron a nuestros hijos durante setecientos y pico de días tuvisteis que aguantar el otro día en la plaza de vuestro pueblo a unos fascistas de naranja y de verde mintiendo a sabiendas así que lo único que podemos deciros es un abrazo es que esas versiones de la prensa, digamos poderosa, estatal que marca el debate y que señala lo que hay que pensar no ha sido capaz de aportar nada más allá de la mera versión oficial acusatoria es decir se ha visto como un vocero del interés que había de hacer de Alsasua un caso ejemplar y escarmiento para futuras iniciativas y la tercera por supuesto la ejemplaridad de la respuesta mantener dos años algo como la protesta de Alsasua cívica, mantenida, constante muy apoyada que alcanza también a las autoridades de Navarra son tres circunstancias que inevitablemente hacían que la amenaza inicial no pudiera materializarse lo que no quiere decir que podamos ser muy optimistas la audición nacional es un tribunal creado es proceso o sea, quiere decir está solamente para determinados delitos y bueno podríamos entender que no debiera llevar todos los delitos que en estos momentos tiene asumida competencia en el caso de Alsasua es muy claro algo que no es delito de terrorismo porque lo dice la audiencia provincial de aquí que es la más próxima al juzgado de instrucción algo que dice que no es es llevado ahí de una manera artificiosa la pensión preventiva y la aplicación que se ha hecho ha sido perversa ha sido totalmente desde mi punto de vista inconstitucional en el sentido de que no se han respetado los principios de excepcionalidad de necesidad y demás y ese yo creo que sería ha sido el gran escándalo en ese tema sobre todo cuando ha habido personas que se han entregado voluntariamente ya por ejemplo en el momento en el que se sabe la sentencia y podría haberse tomado como referencia para decir bueno aquí no hay ningún rincos de fuga cuando hay una persona que precisamente se entrega en el caso de encontrar justicia entendida de un punto de vista humano y además legal quiero decir la aplicación práctica hasta Estrasburgo no llegará va a llegar tarde va a llegar cuando ya estas personas han estado en esa situación de prisión durante mucho tiempo y no va a apaciguar quiero decir el daño ocasionado eskubiden murrizketa eta oroar badizentzia den aurkako jazarpen policiala eta judiziala es de la txikiago izango emendik aurrera y he aprendido con ellos que hay que creer en la capacidad de la resistencia al mal y las victorias difícilmente son completas pero las victorias son posibles al final si realmente nos ofrecemos a nosotros mismos somos capaces Euskalegria y Cataluña como las únicas amenazas al régimen del 78 a oler esfuerzos a la solidaridad en la batalla o perderemos porque ellos tienen un montón de deles ellos tienen un montón de dinero y ellos tienen un montón de jueces pero lo que no tienen es lo que nosotros juntamos en las plazas que es divinidad valentía y decencia abrera al chas sur abrera al chas sur a la h a la